Vámonos a La Rioja con ese tsunami de nubes. Sí, vemos aquí esta barra de foen que también se denomina barra de cierzo. Es este efecto foen que hace que cuando sopla el viento de esta manera, las nubes se acumulen en un lado de la montaña y en el otro luzan los cielos despejados. Las temperaturas estos próximos días aquí volverán a subir.